Ahora sí. Bien, hola pequeños, ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, espero que estén teniendo un buen inicio de semana. Vamos a responder a ti lo que nos dice acá Alondra. Alondra, lo que se entrega, todavía hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Hoy día vamos a hablar también de las fechas. Quizás Alondra se confundió con las fechas, me parece. Así que hoy día vamos a hablar también de eso. Espero que todos estén bien en sus casas, espero que hayan leído el cuento. Hay que leer el cuento, hay que mandar el material. Tenemos muy poca gente, ¿Por qué tenemos tan poca gente hoy día? Fíjense que ya estamos en fechas cruciales también porque la próxima semana se nos viene la prueba. La prueba, la prueba, la prueba, la prueba. ¿Ya? Alguien me preguntará cuándo nos preparamos para la prueba. Nos preparamos la semana pasada, ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el verdadero y falso. Por ahí está, por ahí está. Con hartas reproducciones en YouTube. Me tiene bien contento. ¿Ya? Chiquillos. Así que vamos entonces al ruedo. Vamos a los que nos convoca acá. Y a mirar entonces los materiales que tenemos. Voy a poner aquí atrás, 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 en nuestra página. Vamos a poner una pulsa acá para que no se reproduzca. Vamos a poner atrás en la sala de espera. Y nos vamos a ir entonces a la clase. La clase, la clase. Bien. Para comenzar, vamos a recordar nuestros objetivos. Vamos a recordar también, vamos a recordar también, ya, los indicadores de evaluación que hemos estado viendo en las clases. Saludamos a Estefanía ahí que acaba de llegar y mandó un correo. Estefanía, ponga mucha atención porque en esta clase, en esta clase, ya vamos a recordar, vamos a recordar todo lo que ya hemos visto. Todo lo que ya hemos visto. Vamos a ver también las fechas. Vamos a ver también lo de la infografía, que es muy, muy importante, muy importante. ¿Ya? Uy, pregunta, pregunta. ¿Me veo o no me veo? ¿Me veo o no me veo? ¿Me veo o no me ven? ¿Por qué? ¿Cómo que se desaparece? Uy, ¿se desaparece? ¿Por qué se desaparece? ¿Ya? A ver, veamos, veamos, veamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda esto? ¿Qué onda? Ya, ahí sí me ven. Hola, 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 hola. ¿Bien? Vamos entonces a leer esta parte. Esta parte. Vamos a poner ahí. Espera, Benjamín. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos acá. Uy. ¿Están atrasados? Atrasados. Acá, acá. Bien. Veamos el objetivo. Dice, utilizar diversas estrategias para registrar información. Para registrar y procesar información. ¿Ya? Obtenida de soportes impresos o digitales. En coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas. ¿Bien? Nosotros hemos estado trabajando entonces con el soporte del cuento. Hemos estado trabajando en varias plataformas también. ¿Bien? ¿Qué tienen que ver con este objetivo de aprendizaje? Ya. Hay que tenerlos presentes también. Y número cinco. Buscar, evaluar y seleccionar orgullosamente fuentes disponibles en soportes impresos y digitales. ¿Bien? También en descendencia con el número tres. ¿Bien? Vamos a ver la actividad de clase. Dice, construir un organizador gráfico para representar información del cuento. Bueno, nosotros durante el semestre hemos tenido un proyecto. ¿Ya? Ese proyecto es hacer una infografía. Hacer una infografía. Y graficar entonces uno de los cuentos que hemos leído. Recordemos que a cada uno se le asignó un cuento. Que lo vamos a recordar también hoy día. Y la idea era trabajar con este. ¿Ya? Hacer una síntesis. ¿Ya? Hacer una sinopsis de este. Trabajarlo en cuanto a su estructura. Trabajarlo en cuanto a su estructura, por ejemplo, de los actantes. ¿Ya? Y una serie de requerimientos que yo les pedí. Que le dimos una pauta de evaluación anteriormente. ¿Ya? Estos son los indicadores que hemos trabajado en el semestre. ¿Ya? En este trimestre, perdón. ¿Ya? Vamos a leerlo para recordar algunas cosas. Algunas cosas acá. Dice aquí, indicadores de la unidad. Se construye una sinopsis aplicando síntesis como estrategia. ¿Ya? Esto corresponde entonces a la primera parte de nuestra infografía. La primera parte. La primera parte. ¿Ya? Vamos más abajo. Vamos más abajo. Dice, crea una sinopsis según las convenciones de distintos tipos de género. ¿Ya? Nosotros estamos trabajando la sinopsis en el cuento. En el cuento. ¿Ya? Ahí estamos completando entonces este indicador. Otro más. Dice, construyen una ficha de registro guiado por una secuencia estratégica. Bien. Esa ficha de registro ha sido la que ustedes están construyendo en base entonces a el análisis del cuento. Ya sea, por ejemplo, un organizador gráfico, ya sean unos apuntes, ya sea también, por ejemplo, un esquema que pueden hacer mientras ustedes están leyendo. Por eso es muy, muy importante que cuando ustedes, ustedes terminen entonces de leer su cuento, me manden, me manden todos los materiales que ustedes ya han utilizado. ¿Ya? Utilizados. Sí, sí, por supuesto, está bien. Está bien, Sofía. Está bien, Sofía. ¿Ya? Vamos entonces, ya nomás vamos a explicar eso. Dice, utilizan una secuencia interrogativa como estrategia para procesar información. ¿Ya? Esa secuencia interrogativa es la que les otorga entonces el hecho de que ustedes están haciendo una infografía. ¿Ya? Distinguen cómo aplicar estrategia de lectura global y de barrido. ¿Ya? Esa lectura global, por supuesto, que es la lectura que ustedes están haciendo del cuento. ¿Ya? Y el barrido de información son los elementos que ustedes están extrayendo. ¿Ya? Por ejemplo, los actantes, por ejemplo, los símbolos dentro del cuento que también están presentes en la evaluación. ¿Ya? Aplican estrategia de lectura, seleccionan la representación gráfica que corresponde a la estructura de la organización del texto. ¿Ya? Esta representación gráfica es la infografía. Construyen un organizado gráfico para procesar información. Crean una infografía, que eso es lo que estamos viendo ahora. Seleccionan información aplicando distintos criterios, que son los criterios que hemos otorgado entonces durante todo el trimestre. Y utilizan una síntesis como estrategia de procesamiento para registrar y construir información. Todo esto es lo que nosotros hemos visto en esta unidad. Aparte del contenido de literatura fantástica que revisamos entonces la semana pasada. La semana pasada. ¿Bien? El día miércoles de esta semana vamos a volver entonces a los contenidos. Lo que me interesa ahora, lo que me interesa ahora, es compartirles la infografía. Infografía. Bien, esta es entonces la infografía modelo que nosotros vimos. Ya la analizamos, ya creamos una sinopsis a partir de esto. Hablamos también de la frase para la invitación al lector, muy importante. La selección de los temas, el análisis actancial y la lexía. La lexía, recuerden que es ese fragmento significativo del cuento que yo extraigo para, para, para entonces ponerlo acá. Por supuesto que esta es una referencia. Ustedes también pueden utilizar y trabajar sobre, sobre la biografía del autor. A mí me parece que Alondra me había dicho que también la quería agregar. Agregue la, agregue la infografía. Esta, este modelo, ya esta plantilla, es para ustedes. Para ustedes. Ustedes mismos la pueden modificar. ¿Bien? ¿Pero hacer una consulta? Dígame. Dígame. Cuando entro a la página, para poner la plantilla, se me pone en chico y no la puedo como agrandar para poder escribir. Ah, ya, 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 ya. Sí, sí, no se preocupe. Lo vamos a ver hoy día. De hecho, hoy día les voy a compartir yo la infografía. ¿Ya? Yo les voy a, les voy a compartir la plantilla. ¿Bien? Lo quería hacer con ustedes y no hacerlo antes. ¿Bien? Lo vamos a hacer en esta clase. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ustedes pueden, por ejemplo, Sofía, puedes poner los ejes más abajito. Más abajito. Acá en esta, en esta plantilla yo no alcancé a poner los ejes, pero los puedes poner como por acá abajo. ¿Ya? La plantilla es de ustedes. Ustedes la pueden modificar. La idea es que modifiquen colores, que modifiquen también, obviamente, los símbolos que están acá, las imágenes. ¿Ya? Eso es de ustedes y los vamos a ver entonces enseguida, enseguida, enseguida. Vamos a ir acá al Canva. Y yo voy a sacar entonces sus correos y los voy a ir pegando. Fíjense lo que voy a hacer acá. ¿Bien? Espero que esto se esté cargando ya. Está cargando, está cargando, está cargando. Voy a abrir entonces la plantilla de la infografía. Acá está abajo. Esperemos que esto se cargue. El computador es muy, muy lento. Acá está. Recordemos que hoy día les voy a compartir entonces la plantilla para que puedan entonces ir concretando ya su trabajo. Ir concretando su trabajo de lectura. Ya hemos trabajado entonces dos semanas con la lectura del cuento. Entonces hay que empezar a concretar la infografía para terminar con esta nota. Voy a poner aquí compartir. Ya. Voy a poner entonces acá. Comparto un enlace para usar como plantilla. Esta es la opción que necesito. Bien. Voy a pausar acá. Para. Correr esta parte de acá. Ya voy a empezar a agregarlos entonces a la plantilla. Lo que necesito ahora es abrir aquí los correos que yo tengo compilados de ustedes. Ya. Entonces ya con esto ya van a tener el material de trabajo. Ya lo van a tener. Esperen un momento. Acá. Acá. La función. La pantalla. Compartir. Ya. Ahora sí. Espero que se vea. Se ve la nómina de las notas y la infografía. ¿Cierto? 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 Chiquillos. Sí. Estoy en lo correcto. Espero que se vea. Vamos acá. Ustedes me tienen que avisar. Ya. Bacán. 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 Voy a correr esto para arriba. Esto de tener hartas. Hartas ventanas. Igual dificulta un poco. Pero sirve. 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 Aquí tengo entonces los nombres de los cuentos y también los correos. Los correos. Los correos. Los correos. Los correos. Los correos. Ya. No. No, 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 no. Eso no era. No. Mientras tanto, mientras voy haciendo esto, ustedes, por favor, por favor, si tienen alguna duda, me tienen que decir. Tienen que decir. Punto com. A ver, se ve o no. Aún medio lento esto. Ahí está. Punto com. Ya. Voy a ver si. Acá. Por C. Hábleme mejor porque tengo las manos súper ocupadas. Estoy tratando de agregar a todos los chiquillos. Los chiquillos. ¿Ya? Es que, profe, yo traté de entrar a la plantilla, pero no pude entonces. Creé otra y ahí se les quema. O sea, la infografía. Ya. Ya, ya. Si tu infografía tiene todas las cosas, las cosas, las cosas que nosotros ya fuimos agregando. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Ya? Bien. Eso también es lo principal. Que tenga todos los elementos de la pauta de evaluación que evaluamos la semana pasada. Que les mostré la semana pasada. ¿Ya? Quizá algo. Sí, pero quería saber si da lo mismo usar otra plantilla que usar esa. Porque como usted había hecho esa. Ah. Ah. Mientras tenga los requerimientos. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Yo había hecho esta para que ustedes la puedan modificar. Entonces, en relación a eso. En relación a eso. Este. Esa es la idea. Esa es la idea que tú puedas ir modificando entonces la plantilla. La plantilla. Ahí estamos. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a ver acá. De todas formas, igual te va a llegar al correo. Sofía me habló. Así que sí. Ya. Esa es la idea que les llegue al correo. Al correo. Estoy copiando a Felipe, a Luciana. Entonces. Ya. Felipe. Aquí está la Pascal. La idea es que terminemos esta semana con este trabajo de la infografía. Para que ustedes puedan estudiar tranquilamente. Tranquilamente también los otros. Las otras asignaturas. Las otras asignaturas. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes que está ahí tiene alguna otra duda sobre lo que hemos estado trabajando? Recuerden que estoy. No pueden hablar. Recuerden que estoy haciendo esto manualmente. Entonces se demora. Se demora. Se demora. Gmail. Háblenme por el chat que estoy ocupado con las manos. No puedo leerlos. Háblenme. Que si no. Veamos acá. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se sacan los temas en el cuento? Bien. Tú tienes que hacer una reflexión sobre los temas que están presentes. Temas o temáticas. Por ejemplo. Puedes revisar. Revisar si en el cuento está presente, por ejemplo, el miedo. El miedo versus, por ejemplo, la tranquilidad. Puede ser. Puede ser también la avaricia. Puede ser también la infancia. Anda recordando los cuentos que nosotros ya hemos leído. Ya. Por ejemplo. En el cuento de la soga de Silvina Ocampo. La infancia tiene mucho que ver con el cuento. Es un cuento sobre un niño. Entonces la infancia está presente. Está presente. Por ejemplo. En el tema. En el cuento de Marilyn y los espejos. Marilyn se ramifica. Ya. El tema del espejo está ahí. El tema de. Por ejemplo. El tema de la. ¿Cómo se llama esta palabra? Se llama. El tema de la vanidad. Por ejemplo. La presencia. Ya. Ustedes ya tienen un conocimiento de la literatura. Ya. Han tenido entonces varios. Varios cursos. Bien. La idea es que vayan. Vayan ustedes. Aplicando eso que ustedes ya saben. Bien. Esa es la idea. Hacer como una síntesis temática. De lo que a mí me presenta el cuento. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Ya. A ver. Vamos a ver. Aquí hay algunos. Algunos. ¿Cómo se llama? Correos que a mí me faltan. Pero yo ya. Ya le he dicho muchas veces. A esa gente. Que me mande sus correos. Entonces yo ya. Estoy cansado ya de eso. Bien. En la que sí me mandó su correo. Espero que esté acá también. Es la. Veamos acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La. La Belén. A ver. Bajardo. Bajardo. Aquí está. Falta la Belén. ¿Viste? Falta la Belén. ¿Dónde me dejó el correo de la Belén yo? Ahí se lo voy a mandar cuando lo encuentre. No. Aquí está. No. Está de la. Veamos aquí. Si está la Belén. Para preguntarle al tío. Ya. Belén. ¿Me puedes mandar tu correo de nuevo? Que no lo dejé acá en la planilla. Belén Guajardo. Belén. Belén. Mándame tu correo por el chat de nuevo. Porfa. Sí. Chiquillos. Algunos que no esté en la planilla. Me manda su correo también. 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 ¿Ya? ¿Ves? Si no me lo mandaba antes. A mí se me pierden las cosas. No me acuerdo dónde lo anoté Belén. Así que por favor. Mándemelo de nuevo. Mándemelo de nuevo. ¿Ya? El de la Luisa parece que tampoco lo tengo. ¿No? Vamos. Vamos Belén. Mandando. Mandando. Luisa. 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 A ver. Ya. Gracias Belén. Gracias Belén. Vamos a agregarle al tiro Belén porque después se me olvida a mí. Aquí está. Listo. Agregarlo aquí también en la planilla. Mantilla. ¿Ya? Sí. Sí. Por supuesto hay que mandarlo a Londra. Hay que mandar todos los apuntes. Al correo. Al correo. Al correo. ¿Ya? Algunos de los que están en el chat no aparecen aquí en el listado con su correo. ¿Ya? A ver. Malagos. Por si acaso. Ya. Ahí está. Y ahí yo creo que ya mandé. Voy a mandar a todos los correos que tengo. ¿Qué tengo? ¿Alguien sabe algo de la Lira Yen? Se cambió el lectivo. ¿Parece o no? Chiquillos. Ustedes que tienen más información de sus compañeros. Acá. Participantes. Ya. Y me falta Elían. Elían Antonio. Veamos acá. Esperen un momento chiquillos. Vamos acá. Que me falta el correo del compañero ahí nuevo. Esto de la logística. Venimos acá. Voy a poner una pausa para que ustedes sigan viendo entonces el listado. A ver. Bien. Bien. Recordemos entonces que estoy mandándoles la plantilla del trabajo. La plantilla. La plantilla para que la puedan modificar. Modifiquen los colores, los símbolos, por supuesto. Las temáticas. Y todo lo que respecta también al análisis actancial. Muy importante entonces modificar todo lo que vamos a encontrar ahí. Voy a buscar aquí a su compañero. Ya le he enviado. Espérenme aquí un ratito. Ya vamos chiquillos. A todo esto les ha ido bien con el cuento. Lo han podido descargar. ¿Todo bien? ¿Todos han podido descargar su cuento chiquillos? ¿Lo han podido leer? ¿Lo han terminado de leer? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ahí encontré el último correo entonces renovamos acá aquí lo voy a delegar vamos aquí sí, 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 sí todo por supuesto queda grabado ya envío entonces envío de plantilla para la elaboración de la infografía o de la plantilla bien ¿qué pasó acá? la elaboración de la infografía espero que ahí se haya mandado entonces por lo menos me dice el mensaje que se envió que se envió la infografía ya buenos días hola, hola, hola buenos días buenos días, buenos días, buenos días ya hemos estado mandando entonces la invitación para la la modificación de la infografía para que puedan entonces ir concretando el trabajo de lectura ir concretando entonces este trabajo este trabajo bien para quien tenga el correo electrónico abierto abierto ya le llegó la invitación ya chiquillos ya bacán bacán ahí llegó ahí llegó ya excelente 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 vayan a abrirlo entonces entonces espero que les sirva les sirva para terminar la infografía ya excelente 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 bien 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 en el ratito que nos quedar ya ustedes van a abrir entonces su plantilla van a estar trabajando en su en su infografía ya eh vamos a revisar nuestro classroom vamos a ver qué cosas teníamos pendiente para ver para ver para ver eh los temas los temas los temas ya recordemos que hay dos trabajos en clase pendientes los que están acá los que están acá ya que son cosas que ya hicimos en clase chiquillos cosas que hicimos en clase les voy a mostrar a continuación a continuación ya cuando yo tengo trabajos pendientes salen acá salen acá ya eh necesito mi lápiz aquí acá voy a ir a trabajos en clase por ahí ya lo que tenemos entonces son el cuestionario verdadero y falso del esquema extancial ya que lo resubimos por supuesto está el video ahí que lo pueden ustedes observar y está la revisión de contenidos de literatura fantástica este de acá ya vamos a ver aquí revisión del formulario y esta 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 este la comprensión lectora este es este de acá ya recuerden que eh para hacer entonces la infografía hay que contestar una serie de preguntas que están aquí en este formulario ya dice cuál fue el cuento que te tocó leer nombre del autor y el título del cuento dos por qué crees que tu cuento pertenece al género fantástico ya justifica señalando al menos un elemento perteneciente al género ya este de este formulario hay varias personas que me mandaron las preguntas por correo yo les voy a pedir que vayan copiando y pegando las preguntas y sobre todo si yo les puse ahí alguna recomendación por favor hacer caso a la recomendación creo que se abrió el chat y no se abre todavía acá está acá está ¿dónde salía la plantilla? la plantilla se la mandé entonces al Canva se lo mandé por correo electrónico Maxi ¿ya? yo espero que le haya llegado que le haya llegado ¿ya? aquí está la plantilla este yo ya lo compartí con usted Maxi entonces les debe haber llegado un correo un correo a su correo electrónico ¿ya? eso es importante avíseme Maxi si no le llegó avíseme dentro de la clase avíseme profe dígame ¿cómo abro la infografía? es que ya me metí a lo del correo y todo ¿ahora qué hago? ahora tienen que abrirla le va a abrir entonces a Canva es que no me sale me sale me manda como una página principal y abajo me dice equipo de Ignacio ¿cómo? ¿cómo? a ver a ver a ver tenemos que resolver eso al tiro al tiro al tiro ya se supone que yo enviándote compartiéndolo acá te tiene que mandar a esta planilla que puedes modificar o sea no me mandó como a una página principal de Canva donde me salen varios igual ahí me metí de nuevo para ver si me carga pero me mandó a una página principal recién ya lo más probable es que te salga una página como esta entonces a ver vamos a ir acá no me mandó a la misma me sale como diferente de infografía ya fíjate 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 acá si te sale esto ahí compartidos contigo ahí te va a salir ¿no? no me sale que no tengo ningún diseño compartido a ver voy a intentarlo de nuevo vamos acá a ver esperemos acá que salga entonces voy a poner acá voy a poner de nuevo tu correo a ver si me sale arriba sube 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 pero ese a mí me sale igual que el Damián ya pero ustedes hicieron la cuenta o no a lo mejor porque no tienen hecho la cuenta había que hacerse la cuenta yo sí tenía hecha una cuenta oye no yo no sabía que había que hacérsela o sea ingresé con el correo ya a ver espérese espérese creo que igual me sale eso ya espérenme un ratito vamos a ver si se puede arreglar porque se supone que acá es compartir ya vamos acá editar ver y editar voy a ponerlo acá si aquí ya ya estás como editor ya dice este diseño ya se compartió ya ya debería estar compartido ya sí 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 ahí no sé cómo cómo arreglarlo a ver Damián estás en tu computador o no sí sí profesor ya te voy a ahí me llegó ahí me llegó ya ya muchas gracias a ver pero te voy a hacer igual compartir pantalla a ver a ver si se puede si se puede participantes vamos a poner acá más ya a ver me puedes compartir tu pantalla o no ese operador también sí te delego te delego entonces el poder de compartir pantalla ya aquí está ya ahí está ya ahí está entonces ábrelo por favor sí sí puede ya me aparece la vela ya bacán 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 van a tener como lo mismo se va copiar se va ir entonces ¿cómo se llama? de modificando en todos a ver ahí sí ahora ya tienes todo para 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 realizarlo para realizarlo ¿ya? si te van a salir algunas algunas cosas como sí mira por ejemplo pone donde sale la flecha acá donde sale la flecha arriba 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 dice compartir y sale una flecha si no te fijas al lado al lado ¿ya? ya ahí cuando ustedes la tengan la tengan por ejemplo pueden no 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 todavía no descargar pone aquí donde dice pdf para la impresión ¡no! no 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 cámbialo ahí cámbialo ahí ¿ya? baja 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 la idea es que ustedes después cuando la terminen la terminen ahí también entonces no está compartiendo la pantalla la bajen en png no sé si está ese formato yo lo bajé como en png ahí está sí ahí después la tienen que descargar una vez que la terminen ¿ya? entonces la idea es compartir ¿ya? compartir hacer una copia para que ustedes puedan entonces modificarla modificar todo todo ya eso es eso es también dame el poder dame el poder ya ahora voy a compartir pantalla yo aceptar ya ahora yo soy esperado esperado ya compartir ¿bien? veamos acá ya ¿a quién más le aparece para que hagamos el mismo ejercicio? ¿ya? para que me compartan pantalla ustedes si les aparece o no espero que ya todos puedan ir trabajando en su infografía voy a ver acá en inicio veamos acá ya 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 entonces usted le puso le puso hacer una copia ¿no? para uno mismo hacer una copia para para que puedan ustedes modificar de todas formas yo voy a hacer una copia también por si acaso voy a poner acá hacer una copia ya voy a hacer una copia por si acaso ya por si por si ocurre un error y ustedes modifican la copia que está acá ya bien 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 ya entonces ya espero que ya todos lo tengan todos ya estén entonces van a trabajar con su infografía y por supuesto mandar mandar sus sus avances sus avances ya Jarla está ahí usted ¿cierto? ¿sí? Jarla sí 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 Jarla me permites compartir lo que me mandaste tú de de tu trabajo previo ¿sí? ah sí sí no hay problema sí sí ya ya gracias lo que le quiero por otro lado ¿cierto? sí 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 lo que le mandaste tú la otra vez ya voy a poner aquí en mis que quiero mostrar el ejemplo de Jarla que me mandó entonces su su material de trabajo ya su material de trabajo previo voy a poner acá ah aquí está aquí está aquí está aquí está bien ya aquí por ejemplo su compañera me compartió su su material previo de trabajo ya si ustedes ven acá entonces ella imprimió el cuento ya y fue sacando algunos apuntes y que después los 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 concatenó acá en este archivo Word esto es es lo que yo quiero cuando ustedes me manden entonces entonces su trabajo hay que mandarlo así bien eh uy acaba de llegar Alexander Alexander ¿estás ahí tú? necesito tu correo electrónico porque de todas las cosas que nosotros hemos hecho yo no tengo su su correo ya ya gracias Maximiliano por decirlo de todas formas Maxi queda grabado para ti para ti para todos yo se los voy a subir tanto al Classroom como al aula virtual ya vaya vaya ya nomás eh Alexander ¿está ahí usted? sí necesito su correo electrónico yo no lo he tenido en todo el semestre estimado sí porque hay muchas cosas que no sé si usted ha estado en clase o no ahí me he perdido con usted ¿ya? entonces le voy a encargar a Alexander que me mande su correo su correo su correo su correo ya ahí se lo dejé entonces encomendado encomendado no sé cómo hago más grande el trabajo lo veo muy chico eh mira tienes que ir acá vamos voy a voy a ver la plantilla yo entonces espérate ya espérate 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 acá abajo abajo hay una barra de zoom abajo 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 quizás esto ahí sí ahí sí abajo está si esto es muy parecido a lo que nosotros trabajamos con con ¿cómo se llama? este ahí está la Belén entonces compartiéndolo entonces este es muy parecido al Word nosotros trabajamos en Word también y es muy parecido ahí está ¿ya? entonces hacer una copia siempre siempre de la infografía para que ustedes puedan ¿cómo se agrandaba? acá abajito hay una barra de zoom mira aquí te la voy a te la voy a marcar acá abajo acá abajo ahí está ahí está y te voy a hacer una flecha también ahí está la barra de zoom ahí 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 está ahí está ¿la puedes ver Alondra? ¿sí? ahí está puedo cambiarlo por amarillo 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 ¿verdad? espero que lo haya visualizado entonces esa es la barra de zoom que utilizamos entonces en Canva para ir modificando ¿ya? y ahí yo les dejé todas las cosas todas las cosas ustedes pueden simplemente simplemente ya por ejemplo acá se hace doble clic y ahí se puede ya modificar en cada uno de los de los espacios profe ¿en autor voy yo o va el autor del libro? no el autor más abajo ustedes salen acá ahí tienen que poner su nombre bien abajo ya porque arriba es el autor del libro voy a poner acá hay otra pregunta profe ¿cómo es lo de mandarles los apuntes? sí hay que mandarles los apuntes los apuntes de la lectura del cuento esos son los apuntes que yo necesito los apuntes de la lectura del cuento ahí ya dijimos que en la lectura creo que voy a tener que volver entonces al tema de la pauta de evaluación esa pauta de evaluación yo la tengo terminada acá en el aula virtual que no se les ha mandado se los voy a mandar igual vamos a la pauta de evaluación ¿y le puedo cambiar los colores o tiene que ser necesariamente claro? no cambia todo cambia todo si la plantilla es para ustedes la plantilla es lo que tienen que tener como mínimo pero ustedes tienen que cambiar todo recuerden que yo les comentaba que las imágenes que pueden buscar son imágenes transparentes pueden buscar también dice sí pero Sofía esta cita yo la encuentro un poquito corta quizá hay más elementos textuales que la acompañan estoy seguro que hay más elementos textuales que tú puedes agregar agregar una lexía por lo menos unas 40 palabras 30 palabras para que tengan ahí un rango un rango voy a buscar aquí entonces dentro del curso fijar por curso voy a poner acá para entonces hablarle un poquito más de la infografía quizá hay algunos que faltaron a esa clase preguntas de comprensión representación gráfica me parece que está acá voy a ponerla acá el trabajo este es procedimental entonces a mí me interesa mucho que trabajemos con acá está por ejemplo aquí en la descripción del trabajo dice trabajo previo de lectura dice envío de material donde conste una lectura previa del cuento aquí por ejemplo voy a buscar su ejemplo de nuevo aquí ella me mandó todo su trabajo previo para la lectura entonces ya este apartado ya está listo para ella dice envío de material donde conste la lectura previa del cuento por medio de fotografía dice estas pueden ser subrayados esquemas definiciones de actantes cuadros esquemáticos dibujos mapas mentales etc todo lo que a ustedes le acomode para extraer toda la información que yo le estoy pidiendo en la infografía ya este es entonces el correo donde lo tienen que mandar ahí está el correo mío y ojalá con este asunto ya el curso el material de lectura cuento nombre del cuento y nombre del estudiante esos son todos los datos que yo necesito que yo necesito ya dígame 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 y levanto la mano lo que pasa es que yo tenía una sinopsis hecha pero era más no revelaba y a la vez no revelaba el final como para llamar un poquito más la atención del de quien está leyendo la la sinopsis no sé si estará buena no sé si se la podré leer dale léela a ver Asterión lleva una solitaria vida en su hogar donde cada nueve años es visitado por personas esperando que algún día llegue la persona indicada que pueda ayudarlo a descifrar un enigma profético este cuento fantástico de Borges nos presenta una visión totalmente diferente sobre uno de los más grandes mitos griegos el Minotauro si está bien perfecto 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 lo que tendrías que agregar ya sería un punto aparte y sería como descubre cuál es la relectura que nos descubre cuál es la relectura que nos propone el afamado autor argentino cuentista ah como agregar solo al final donde pone la otra visión del Minotauro claro claro entonces como te comentaba descubre la otra visión la otra visión que nos propone entonces el afamado autor argentino Jorge Luis Borges eso sería como pre-reinalizar y la frase la frase ¿cómo te fue con eso? la frase era la que iba abajo ¿no? no, no la frase que iba al costado al lado de la infografía espérate perdón al lado de la sinopsis está déjame ver acá acá esto esta parte de acá si por esto te estoy preguntando por por esta la invitación al lector esta que está acá ¿cómo te fue con esa? había pensado en porque eso pero esa frase no tiene que ser una frase del del texto sino que tiene que ser una frase que yo diga que sea como impactante para el lector ¿no? claro claro excelente eso es ah y la que va abajo es la una cita del texto la que va abajo es la lexía la lexía recordemos que la lexía entonces es un fragmento significativo que condense por ejemplo los los símbolos que condense elementos del texto que están acá ¿ya? dice creo que me va a costar la frase ya ya pero eso por ejemplo elementos para la frase sería la monstruosidad el laberinto ¿ya? una invitación también a la a la mitología griega puede ser también esos elementos son importantes ¿ya? y por supuesto terminar la infografía con algún elemento textual la lexía que más te haya llamado la atención aquí está y que sea clave para el para el posible lector o lectora eso es entonces la terminar por supuesto con una una referencia al autor que está acá abajo ¿ya? y al título del cuento ¿ya? eso es eso es esa parte esa parte esa parte ¿ya? esto creo que es como la uno de los desafíos a plantearse una frase como impactante hacia el lector ¿ya? y los temas presentes vamos a recordar entonces lo que nos preguntaba la compañera ¿ya? son extraídos de la misma lectura de la misma lectura ¿ya? lo voy a hacer por ejemplo con el cuento que ya leímos de Marilyn se ramifica ¿ya? por ejemplo los temas en ese cuento ¿ya? el tema de lo múltiple por ejemplo ¿ya? el tema del espejo también está yo podría poner aquí lo múltiple y el espejo Marilyn al mirarse al mirarse al mirarse al espejo se se multiplica eso sería como la síntesis ¿ya? la vanidad misma de mirarse al espejo ¿no? mirarse al espejo como una una cuestión fantástica la reproducción de la imagen ese es otro otro tema ¿ya? y el otro tema por ejemplo puede ser la misma identidad ¿quién es Marilyn? entonces ¿es una de las tantas ramificaciones o se pierde la personalidad en su ramificación? ahí están todos los temas presentes ¿bien? hay 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 aparte hay aparte ya quiero darle un poquito más de tiempo si tienen dudas a esto pero en en la media hora que nos queda nosotros vamos a leer un pequeño cuento ya de de Julio Cortázar que es me fue se me fue el nombre del cuento este hoy hoy memoria 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 y aquí lo tengo aquí lo tengo que está acá 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 profe ¿cómo era lo que me dijo sobre lo que le podría agregar de profe? ahí era como descubre la relectura de este mito griego por el genial autor argentino una cosa así ¿ya? eso es como lo que yo te recomendaría en esa parte para terminar entonces con la sinopsis recuerda que la sinopsis tiene entonces esa esa función que es una invitación al lector ¿ya? voy a ver acá el cuento que yo tenía para esta clase que es la continuidad de los parques ya que está acá ¿bien? es un cuento muy cortito son como 6 minutos 6 minutos lo vamos a leer entonces yo lo voy a proyectar aquí acá a algún costado voy a reproducir también el video porque quiero que escuchen también la voz de Julio Portaza no la forma que yo lo lea y después hay un análisis de este cuento yo creo que pongamos mucha atención a este a este porque yo lo voy a ir pausando ¿ya? y ustedes se van a dar cuenta de cómo por ejemplo el chico que hace este análisis va extrayendo entonces los temas va extrayendo también hace incluso hace una invitación previa al lector ¿ya? y eso es muy importante muy importante ¿ya? así que para no hacer el corte de esta clase que es más bien de dudas lo vamos a reproducir en un ratito más un ratito más ¿bien? ¿Chiquillos tienen alguna otra duda? los que están aquí conectados ya pudieron hacer una copia entonces de la de la infografía ¿no? ¿recuerden que le puedo preguntar sobre la frase? ¿sí? ¿sí? ¿podría ser no como un ¿qué pasaría si tanto tanto así como ubicarlo en qué pasaría si algo pasase en esta realidad si no podría ser por ejemplo ¿cómo era? ¿en el laberinto? ¿en el infinito laberinto el el gran asterión yace? sí podríamos poner por ejemplo podría ser como descubre 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 como voy a ponerle aquí descubre descubre la soledad de un rey rey en el infinito laberinto una cosa así ¿ya? ahí tú nombraste asterión pero asterión ya lo nombraste acá en la sinopsis entonces yo creo que podríamos usar como otro adjetivo claro 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 descubre la soledad del rey en el infinito laberinto descubre la soledad de un rey en el infinito laberinto eso sería como una invitación ¿ya? recuerde que las invitaciones a veces se omiten muchas cosas sino que es más bien una una invitación para para que el lector descubre descubre ¿ya? aprovechando esto recordemos que en Canva aquí están los operadores para el texto arriba ¿ya? ustedes pueden por ejemplo minimizar acá ¿ya? ahí si les queda poco texto igual pueden usar este modificador despaciado por ejemplo aquí está el interlineado yo lo puedo aumentar ahí y lo puedo también modificar de esta forma ¿ya? yo lo modifique que quede más juntito por el tema del espacio pues igual se ve bien igual se ve bien ¿ya? uy aquí también está el botón de atrás por si acaso atrás ahí están arriba están arriba están arriba ¿ya? y eso es en esta parte en esta parte ¿ya? ahí entonces tienen que evaluar los temas recordemos que estos temas se sacan mediante la reflexión de lo que aparece en el cuento ¿ya? por ejemplo temas pueden ser el miedo lo terrorífico puede ser también la transformación la multiplicación también el tema del tiempo muy importante muy importante esos cuentos el tema por ejemplo lo salvaje en algunos hay algunos cuentos que les pasé ya que la selva está está muy presente entonces hay que hay que hay que tenerlos en consideración ¿ya? hay que tenerlos en consideración ¿bien? chiquillos ¿tienen alguna otra pregunta? ya está esto compartido entonces ya les llegó al correo para ir modificándolo y para hacer la entrega pronto 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 ya análisis distancial ya lo vimos ya ustedes pueden también poner los ejes más abajitos lo pueden poner acá en otro en otro en otro espacio ya terminan entonces con la lexía y con el nombre que sale acá abajo eso es importante para para hacer entonces la infografía ¿ya? claro 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 a eso me refiero me refiero con los temas muy bien Sofía es una síntesis temática son los temas que están presentes en el cuento ¿ya? recordemos que nosotros estamos viendo una haciendo una lectura estructural del mismo cuento y los temas por supuesto que no son temas que están ahí explícitos sino que son los mismos que el lector puede concluir mediante la lectura por eso es importante ir leyendo el cuento ya haberlo leído ya entonces ¿bien? ¿cómo subo una imagen que tengo ya en el PC porque aquí me salen fotos pero es como para buscarlo acá ya ya muy fácil aquí donde dice acá al costado aquí lo voy a hacer ya aquí donde dice subir archivos aquí aquí acá yo puedo subir cualquiera cualquiera del dispositivo por ejemplo acá y ahora voy a subir entonces una imagen se me va a abrir entonces una ventana para yo cargar una imagen ya vamos a ver acá por ejemplo ya esta la del la del perrochemos voy entonces a abrir se me va a cargar entonces acá en en mi batería de imágenes ahí está cargando yo la aprieto nomás y va a salir entonces acá ahí está ah ya gracias se suben entonces las imágenes voy a repetir el procedimiento ya vamos a sacarlo de acá ya bien entonces para subir una imagen yo lo que tengo que hacer es irme a esta barra a la barra del lado izquierdo poner archivos subidos subir archivos voy al dispositivo previamente descargada por supuesto ya y voy a esta abro y ahí va a cargar es un gif este está acá espero 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 que cargue y ahí ya cargó entonces acá ya se carga ahí está ya no es difícil no es difícil sino que es cargar cargar imágenes ya más difícil usar instagram ya eso es eso es eso es ya chiquillos alguna otra pregunta sobre sobre la infografía no ahí los voy a lo voy a esperar la lengua original ustedes tienen que buscar aquí por ejemplo la lengua original ustedes tienen que buscar alguna alguna referencia al autor ya pueden buscar el autor por por internet y lo pueden buscar perfectamente perfectamente muy importante aquí muy importante entonces la análisis extracial aquí por ejemplo este análisis lo más importante hacerlo primero en el cuaderno ir viendo los personajes y ver por ejemplo cuáles son las acciones que están presentes en el cuento para realizar entonces esta parte del trabajo y acá y la lección bien son hartas cositas las que tenemos que hacer son hartas cositas pero son muy básicas son muy básicas las pueden hacer en una sola tarde de hecho con el trabajo de Cortázar con el trabajo de Cortázar con la lectura que vamos a hacer a la una ya yo voy a estar haciendo la infografía en vivo ya la voy a estar haciendo para ustedes ya para que tengan un modelo también de cómo se cómo se hace este trabajo ya pero yo sé igual que hay hay personas que ya leyeron su cuento y ya están adelantados en eso en eso y que lo pueden hacer perfectamente de forma autónoma ya pero de todas formas en las clases vamos a estar ejemplificando cómo se hace este trabajo bien ya chiquillos 11 con 49 1150 termina entonces esta parte de la clase nos vemos a la una a la una a la una con con más más requisitos entonces para hacer este trabajo este trabajo ya nos vemos entonces chau chau ya nos vemos nos vemos chau chau